bienvenidos a nuestra serie de transmisiones en vivo con el ensambler cop para el año 2022 en el marco de nuestra temática la mujer en la historia de la música dentro de esta nueva temporada de charlas abordaremos diversas temáticas acordes al papel que desempeña la mujer dentro de diferentes ámbitos del oficio de la música entre estos nos hemos concentrado en el de la mujer compositora y el enfoque de género desde la formación musical en la primera infancia contamos con destacados invitados que desde su labor artística investigativa o docente nos comparten sus conocimientos y su visión de este tema para esta tercera transmisión tendremos la compañía de laura maría galindo pianista investigadora y periodista quien nos compartirá sus hallazgos acerca de la un muy desconocida compositora colombiana teresa tanco cordobés bienvenidos una vez más a esta este ciclo de transmisiones en vivo con el ensambler cop una temporada de transmisiones vio que estamos llevando a cabo en el marco de la temática de la mujer en la historia de la música esta es este es ya nuestro tercer programa hoy tenemos otra mitad muy destacada ella es músico pero además aparte de ser pianista ella es periodista también tiene una labor muy destacada dentro del periodismo musical y en general entonces les doy la bienvenida mi nombre es andrés benavides soy autista del examen soy también investigador y conferencista también su anfitrión esta noche esta transmisión la estamos realizando en alianza con el centro cultural banco de la república sede medellín agradecemos a nuestros aliados el laboratorio clínico hematológico de medellín y la escuela sinfónica de antioquia laura maría bienvenida y para nosotros una por tenerte esta noche con nosotros hola andrés buenas noches mira que cada que me dicen laura maría me acuerdo de mi mamá cuando lo regaña laura maría pero que estás haciendo jajaja como como te gusta que te llame laura cuál es tu segundo nombre yo no tengo segundo nombre no laura está perfecto bueno aquí nos habías enviado una parte de tu currículum y nos pareció realmente impresionante todo lo que has hecho y no sé cómo has hecho para para que te rinda la vida tanto estudiando tienes a ver que el pregrado en piano maestría en piano pero en paralelo también ha sido realizado una carrera como periodista cuéntanos un poco de todo eso pues yo comencé estudiando piano efectivamente me gradué de la javeriana en bogotá luego me fui a hacer maestría en medellín estudié con la maestra blanca uribe genea fit así que yo opté por decir que soy medio paisa así se rían y cuando terminé la maestría me jubile porque porque me di cuenta que el oficio del piano no es un oficio con el que yo sea 100% feliz no hay algo que en el piano es un requisito o pues en la música en general al ser instrumentista es un requisito y es que uno tiene que gustarle estudiar no solamente tocar y a mí lo que me gustaba era esa relación de estar en vivo en el escenario con la gente de esa comunicación emocional que se podía establecer con el público que los lleva a reflexionar a ponerse sensibles de pronto a odiar lo que escuchan y a ponerse de mal genio bueno en fin pero resulta que para llegar allá toca estudiar una cantidad de horas absurdas y ya después de haber hecho un pregrado y una maestría yo dije no no esto no es no yo soy muy feliz en el escenario yo soy muy feliz hablando de música leyendo de música investigando de música pero yo no soy feliz ocho horas acá encerrada cinco horas en un salón estudiando piano y eso es requisito la gente que es realmente virtuosa y que vive de eso la panacea para ellos es sentarse a probar que el dedo cuatro funcione perfectamente y que el trino salga limpiecito y brillante y pues para mí eso era la tortura entonces comencé a buscar otras formas de estar en la música y además de poder tener una comunicación con la gente de poder tener la misma influencia que puedo tener desde un escenario poder crear ese mismo vínculo en el que los ponga a pensar les proponga reflexiones los conmueva y me encontré con el periodismo a mí siempre me gustó escribir digamos que de niña tenía modestos premios de gente infantil y demás y comencé a estudiar periodismo al principio quería hacer periodismo escrito pero como nada de lo que uno planea funciona porque como es el dicho haz planes y deja que el cosmos se ríe entonces terminé haciendo radio y televisión y radio y televisión musical de hecho soy la presentadora y la editora de cultura en este momento del noticiero de señal colombia y ese noticiero tiene en su set un piano entonces yo uso el piano como lupa como lente para ver el mundo y para hablar de la realidad todo a través de la música así que normalmente mis informes mis notas que van dos veces al día en la misión en la noche arrancan con algo en el piano que conecte con lo que voy a decir no entonces por ejemplo hoy hablamos de esta serie por allá del 84 que se llamaba los cuervos que la va a relanzar señal colombia y resulta que en la música incidental de los cuervos había estaban las goyescas de enrique granados entonces yo abrí con el principio del número 4 de las goyescas y me volteé le conté la gente bueno esto es de acá patata y lo traigo a colación porque vamos a hablar de un y hoy votando mis 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 carretas eso por un lado y yo creo que la otra cosa que se confluye como ahí con el ejercicio de narrar la música pues es que como siempre me gustó la literatura terminé un mfa y en la universidad de nueva york este año en enero en escritura creativa entonces en la medida en que uno puede poner la capacidad para narrar con la creatividad para narrar y con la sensibilidad y el conocimiento del arte pues se da una mezcla bien bonita que que crea esos vínculos con la gente que yo estaba soñando y aspirando desde siempre impresionante de todas maneras a pesar de que optaste por el periodismo en qué momento o sea el periodismo y la música la llevabas al mismo tiempo o primero estudiaste tu pregrado de tu maestría empiando para luego hacer todo lo que has hecho en periodismo es que yo creo que a los músicos nos hacen algo que yo no sé en este mundo estoy segura si es tan positivo y es que lo cogen a uno desde muy chiquito entonces yo tengo muchos amigos que ni siquiera terminaron bachillerato sino que lo validaron porque resulta que ya iban a estudiar música y eran talentosos entonces no pierdas más tiempo porque además hay conservatorios y escuelas en el resto del mundo que si ya tienes 23 más de 23 no te reciben a máster no entonces claro a uno lo cogen desde muy chiquito y uno comienza a hacer un montón de cosas y por eso hay músicos que tienen 22 años y ya tienes maestría digamos que yo fui uno de esos casos en este momento tengo mis dudas sobre qué tan efectivo es pero lo que sí es cierto es que al poder cambiarme pues al cambiarme de carrera como que esa ventaja que había cogido me escribió y eso lo explicaba ya ya todo en qué momento estuviste a carne y esto fue el 2012 como entre el dos no antes y 2012 como hasta el 2015-16 sí aunque ya 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 si en ese momento yo no me acabamos de aclarar porque yo estaba por fuera del país en ese momento bueno y qué proyectos musicales e investigativos estás aprendiendo en este momento nos ha hablado de las emisiones de los noticieros el noticiero es de 7 a 8 de la noche de todos los días pero si sólo quieren ver la sección de cultura pueden conectarse desde las 7 y media ahí están mis dos pasos como entre 7 y media 7 40 y el último al final vamos a tomar nota de eso porque si es muy importante además que el señor colombia tiene un contenido precioso y que pasa desapercibido para muchos o sea en la franja de las 20 y media mucha gente quiere ir a escuchar la voz los enfrentados están duros porque es la voz y todo mal yo llego a mi casa y encuentro a mi novia viendo masterchef en vez de estar viendo mi noticiero imagínate si no puedo con los de la casa como será con él para estar en el noticiero pero en este momento al estar haciendo algo una investigación de pronto específicamente un proyecto de pronto más al lado o vives de pronto con lo que tienes que investigar día a día que estás haciendo este momento si pues resulta que digamos que el diferencial de lo que yo hago es en ese noticiero parte de una serie de investigaciones que comencé a hacer cuando llegué a la radio nacional de colombia que eran como formas de acercar al público a la música clásica no que es decir el público que tiene la radio nacional y en realidad el público que tenemos acá en este país pues sin ir muy lejos es gente de regiones es gente que está bastante alejada de ese universo de la música académica es gente que está acostumbrada a escuchar cosas con letra es gente que de pronto le tiene un poco de prevención porque le enseñaron que ahí no se puede aplaudir que toca ir muy bien vestido que si toses te sacan a patadas entonces si hay como cierto tabú con eso no es una cosa de élite es una cosa muy culta entonces desde el 2018 yo comencé a desarrollar un proyecto investigativo en formas y lenguajes para acercar la música a la gente del común y de ahí la respuesta a ese proyecto digamos que más allá del marco teórico y como puesto sobre sobre cosas tangibles es una cosa que se llama un cuento para contar que es este formato talking head que usan mucho en eeuu en el que hay alguien contándote una historia en términos muy coloquiales muy como si estuvieras en la sala de tu casa entonces el formato va más o menos así yo toco en el piano de lo que voy a hablar me giro y le cuento a la gente la historia es pero cuál es la clave de contarle la historia a la gente de eso entonces por ejemplo si comenzamos con las variaciones golbert de back entonces yo no me volteo y le digo mira esto fue compuesto durante el barroco por el virtuosísimo padre de la música johann sebastian back que también era conocido como el sabio no que la gente ya se desconectó simplemente me volteo y le de ustedes sabían que la el mito dice que esto hace dormir a la gente se durmieron siguen despiertos a bueno resulta que había un conde que era el conde bonkers link que no podía dormir y como no existía la música grabada pues contrató un clavecinista para que tocara todas las noches hasta que él se quedara dormido que tocaba resulta que contrató a un compositor porque además en esa época los compositores eran parte de la servidumbre de estos aristócratas le dijo escríbame algo que me dé sueño y salió esto y después le digo mentira todo eso es mentira todo eso es un mito la historia real es que lo encontró uno de los editores y lo hizo público después pero mucha gente cree esto va en fin y eso acompañado de una narrativa muy youtuber que es un lenguaje digamos muy práctico que es estar apoyándose en imágenes en letreros en sonidos que captan la atención de la gente y además que le permiten concentrarse en plazos muy cortos entonces ninguno de estos capítulos de esta miniserie dura más de cinco minutos por ejemplo máximo cuatro que es el tiempo que me parece a mí suficiente para contar la historia con profundidad y con lo que haya detrás en su investigación y el tiempo suficiente para que a la persona que lo está viendo le quede algo sin que se haya desconectado entonces a partir de ese formato pues hemos tenido varios varios varias líneas de investigación una es los grandes hits de la historia todo lo que podemos contar detrás de eso otras son las mujeres en la música sobre todo las compositoras colombianas de eso también hicimos como una una serie de capítulos en entre los que están precisamente creo que el que nos trae a colación esta noche Teresa Tanco pero en ese pues también hablamos de Maruja Inestrosa de Esther Forero de otra serie de compositoras colombianas que habían hecho cosas muy interesantes hay otro sobre la famosa amante de Beethoven no la madre inmortal que se supone que Beethoven era insoportable y fuera de eso era horroroso y fuera de eso era un viejo verde al que le gustaban todas las estudiantes además de un genio virtuoso por supuesto pero entonces nunca tuvo como ninguna mujer que le parara muchas bolas y hay una carta por allá de una que aparentemente sí pero no sabemos quién es y era como un amor imposible al parecer porque ya estaba casada entonces los musicólogos a lo largo de la historia han intentado como dar con quién es la madre inmortal nosotros hicimos también la misma investigación lo contamos en un cuento para contar a manera como de capítulo policial estamos investigando quién es llegamos a la conclusión de que nadie sabe pero que lo más cercano es que hubiera sido Antonio Brentano y bueno digamos que a través de esa idea de ese gran tema que es busquemos maneras investigamos lenguajes alternativos para hablar de música clásica pues salen otras micro líneas de investigación más relacionadas con temas que tienen que ver con la música académica o con la música tradicional a más es realmente fascinante lo que nos estás contando además pues todo lo que todo lo que es es actualizar el discurso y tráselo a un público más joven con memes con un montón de cosas entonces eso nos trae precisamente a las personas de la serie de tres compositoras además de colombia a por cierto en otros marco cuando cuando lanzamos nuestro nuestro nuestra serie de mujeres compositoras hablamos también de las mujeres inspiradoras y nos faltó hablar de la amada inmortal de betón que eso es un pendiente que tenemos ahí la hora entonces que te llevó a investigar las mujeres compositoras una iniciativa tuya o fue de pronto a lo que llegaron en el equipo creativo allá en él en la televisión no imagínate que bueno primero el equipo creativo de la televisión suena muy digno pero soy solo yo ya somos dos yo me encargo de la parte investigativa obviamente con Diana que nos está viendo y con todo el equipo también artístico de los músicos pero básicamente la parte investigativa va de mi cuenta a mí me da risa cuando 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 lo llaman a uno y le dicen no pues si quieres te hago llegar la información para que tú y tu equipo la revisen dame el número del productor te presento el investigador el productor el realizador el presentador y el que sirve los tintos entonces que te llevó a investigar a las mujeres bueno entonces para no desviarnos tanto digamos que cuando yo vivía en medellín yo era parte del equipo de investigadores del departamento de música de a fit y mi línea siempre fue la musicología de género entonces digamos que se fue mi gran proyecto durante la maestría que parece entonces era la inequidad en las orquestas sinfónicas colombianas pero pues ya uno metido ahí no se sale nunca y siempre me quedó como la deuda no de vale yo hice todo esto muy académico no que lo leen mis compañeros que hablen mis profesores dicen oye si tienes razón pero que no se lo puedo mostrar a la señora que me vende las cosas en el cruber porque no va a entender nada o porque simplemente no le va a llegar no es cifras de datos de musicología de historia de historia feminista o sea chao entonces teniendo ya la posibilidad de crear un formato televisivo un formato ameno un formato cercano a la gente se me ocurrió precisamente contarlos con nombre propio entonces escogimos una serie de protagonistas y con base en mis investigaciones previas y en investigaciones nuevas hicimos un capítulo por cada una de estas compositoras entonces intentamos coger compositoras del lado clásico pues de lo que se llama música clásica que en realidad es música académica de la música tradicional incluso de la música incidental tuvimos a josepina severino que hizo la música de gaviota y de la mitad de las novelas que hemos visto en colombia entonces también como procesos compositivos y trabajo de mujeres dentro de la música que es bastante escaso pues por razones que que yo creo que para todos son bien conocidas no se tienen que ver con la desigualdad que hemos tenido desde hace tantos años que nos ha puesto un poco más difícil la tarea de llegar a ciertos lugares entre esos la academia entiende el sí y en pandemia nosotros vimos que sacaste esa nota tan chévere nosotros la vimos estábamos precisamente concibiendo la temporada de conciertos en torno a las mujeres y otros en una anécdota y dirección en los copiar que hasta ese momento pues no sé 2020 desde todo las orquestas los grupos para hacer música música de género pero nosotros apenas estamos investigando las compositoras llegamos a teresa tanco que yo había hecho una pequeña pesquisa de que había de repertorio en bogotá era muy difícil encontrar algo como fue que llegaste a esta compositora esa compositora de este proyecto esa compositora aparece en un libro que para mí es libro biblia de la musicología de género que se llama el género de los géneros que publicó en algún momento la universidad javeriana y que es una compilación de ensayos pues este libro ya está un poco viejo digamos 2015 eso han pasado siete años y han pasado muchas cosas desde entonces pero fue como uno de esos grandes primeros pasos que dio la musicología de género en este país y es una compilación de ensayos de investigaciones de personas que habían trabajando el tema y que por primera vez plantean el punto de claro hay hay una disparidad enorme entre hombres y mujeres en la música desde la misma historia desde el mismo principio de la música hasta la profesionalización de del oficio y hasta la enseñanza durante la primera infancia entonces en ese en ese libro hay un capítulo muy interesante que le dedican a a teresa tanco que siempre me quedó sonando porque yo no sabía de mujeres directoras de orquesta colombianas y menos en esa época no en esa época cuando ni siquiera podían ser intérpretes yo decía pucha quién va a ir en una orquesta sabemos bien que esos esos puestos de liderazgo implican estar arriba del podio siempre son los que tienen menos número de mujeres de hecho creo que en este momento como el 8 por ciento de las orquestas profesionales del mundo tienen una directora mujeres que sin ir tan lejos en en colombia sólo hemos tenido como tres o cuatro la más constante la que más tiempo lleva el cecilia espinoza en medellín las otras dos que tuvimos eran una peruana carmen moral que estuvo como en dos temporadas pero eran como tres años y le llama digo que era brasilera que estuvo creo que en el 2014 2015 pero tampoco tampoco fue titular oficial mucho tiempo como un año solamente o sea básicamente cecilia y ya entonces me sorprendió mucho encontrar que teresa tanco había dirigido una zarzuela y en esa zarzuela los músicos que tocaban además eran músicos hombres estamos hablando de 1880 o sea si si en este momento es tan escaso es tan complicado y las mismas mujeres directoras dicen bueno yo todavía llegó orquestas en ciertos lugares y me miran raro no me hacen tanto caso me toman del pelo pues por suerte eso ha ido cambiando y cada vez es menos pero todavía ocurre imagínense ustedes en 1880 entonces me puse en la tarea de averiguar qué era lo que había escrito por qué había estado dirigiendo dónde había sido entonces encontré varias cosas que me que me que me llevaron a entender un poco el contexto en el que ocurrió todo pero que no por eso deja de ser tan admirable primero pues era una obra de ella segundo era la sala de su casa y tercero pues ella tenía una familia que digamos que económicamente estaba muy bien era una de esas familias pero no estamos adelantando estamos adelantando ya 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 vamos para para el 7 lo que entonces voy a invitar a que veamos una nota introductoria a este gran personaje de teresa de tanco cordobo es y ya regresamos para seguir hablando de la maestra teresa tanco pertenecía a una familia que hacía parte de los más altos círculos sociales de santa fe de bogotá que se habían posicionado como centro de la actividad musical llegó a ser una pianista de gran formación viajando en 1882 a europa para formarse en parís como pianista contando con maestros de la talla de teodos ritter y antoine françois marmontel lastimosamente son pocas las pistas que nos quedan de su legado musical quedando a disposición muy poco de las partituras que escribió para tener una idea completa del talento de esta gran pianista y compositora continuamos en esta entrevista con laura maría galindo periodista y pianista investigadora y una periodista en ejercicio en señal colombia recordamos que está esta transmisión la realizamos en alianza entre el ensamble arco con el centro cultural del banco de la república cm y agradecemos a nuestros aliados el laboratorio clínico hematológico de medellín y a la escuela sinfónica de antioquia seguimos hablando entonces acerca de teresa tanco quien es la compuesta para que nos reúne hoy a hablar aquí la obra porque conocemos tampoco de la maestra de teresa tan porque es tan difícil encontrar partituras y datos yo encuentro dos razones la primera es que había muy poca edición de obras escritas por mujeres en esa época entonces en el momento en que no hay no hay un trabajo de imprenta de editor alrededor de eso pues es muy difícil conservarles porque simplemente se quedan en manuscritos y eso claro eso estaba subordinado a que el ejercicio de la composición hecha por mujeres no era tomado muy en serio entonces los que las que valían eran las composiciones de los hombres a esa era a las que había que ponerle plata y editor y apostarle pero a las de las mujeres no porque además se consideraban composiciones menores también por la manera en que el ejercicio musical de las mujeres por lo menos acá en en bogotá y en colombia estaba relegado a un espacio doméstico en esa época es decir para mil ochocientos cincuenta más o menos las mujeres ya tocaban instrumentos cosas que no podían hacer antes pero tenían ciertos vetos instrumentos uno que no dañaran su posición sedente de damas o sea no el chelo no la trompeta nada eso el piano en la u el canto dos que siempre fueran hechos dentro del hogar o sea la el escenario público era una cosa de hombres porque además era una cosa en la que digamos que la sexualización de la mujer estaba evidente y pues dios nos libre de que alguien la mire entonces todo en la casa donde estaba segura y donde además tenían que estar las damas entonces la música que se podía hacer por mujeres en esa época era lo que muchas veces se conoció como cuadernos de señoritas que era precisamente unas obras de menor nivel que les enseñaba el profesor diseñadas para amenizar las reuniones familiares las fiestas los bailes de salón pero todo dentro de su casa porque ese tipo de música era la que estaba destinada a las mujeres o sea coser cocinar bordar y tocar un instrumento para quedar bien con las visitas eran las cosas básicas de una de una de una buena señorita incluso hay unos carteles buenísimos de un colegio que se llama santa ana en medellín o bueno se llamaba santa ana en el que dicen que están abiertas las inscripciones que dependiendo de la modalidad en la que los papás quieran inscribir a su hija pues le cobran no si la quiere tener interna si va a estar interna por días o si simplemente va a ir y volver todos los días del colegio y ponen como las materias y las materias son lectura música bordado hay hay una idea muy clara de por qué de por qué hay tan poca música que haya sobrevivido escrita por mujeres pues no era un ejercicio tomado en serio ya las mujeres hacían música pero pues era una cosa y de la casa sí muy muy decorativo y de buenos modales tú y yo sabemos un poquito de producto tú más que yo las puede investigar cuéntanos aquí nos van a ver aquí nos están viendo tiene quién fue donde nació porque se le considera tan grande y que era lo genial en ella cuenta de teresa tanto bueno teresa tanco nació en una familia que tenía dinero lo cual ya la ponen una posición distinta a la de a la de otras mujeres de la época y es relación con la no sí sí entonces la ponen una posición distinta porque esa solvencia económica primero le permite tomar clases segundo le para le permite desarrollar un ejercicio artístico no porque cuando no hay dinero pues no vas a ser una señorita que quiera casarse con un hombre de grandes apellidos entonces no necesitas saber música simplemente cocinar porque vas a ser la empleada de alguien que eran las otras oportunidades que existían para las mujeres en esa época entonces primero era una mujer muy talentosa y segundo corrió con suerte y le tocó una posición también privilegiada y yo comencé a saber de ella o bueno los primeros indicios que tuvimos de ella son unas obras para piano y una zarzuela que es lo que a mí me parece más impresionante de ese entonces porque pues obras para piano ya hablamos de los cuadernos de señoritas eran bastante comunes pero hizo una zarzuela que se llama simila similaus y si es simila similaus o simila similius similius gracias similius exacto simila 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 similius que estrenó en la sala de su casa con una orquesta hecha solo por hombres que claro consiguió el papá porque tenía como pagarles pero ya es mucho decir porque en una época en el que las mujeres ni siquiera se presentaban públicamente esta mujer se paró delante de todos y los dirigió la puesta en escena de la zarzuela claro corrió por cuenta de la mamá a las hermanas ahí hay unos textos súper bonitos que muestran como la mamá y las hermanas pintaron el telón que se iba a levantar la como habían dispuesto las sillas en la sala como habían armado como toda la escenografía para esta zarzuela y cuántos músicos tenía la orquesta que según los estudios que no eran muchos era una orquesta de cámara pero pues ya es mucho decir de esa zarzuela no hay partituras y yo las busqué de hecho las busqué porque hay un nieto bisnieto vivo de Teresa Tanco todavía que vive en Chía muy cerca de Bogotá más o menos como a 30 minutos de Bogotá y él dijo yo tengo muchos manuscritos voy a mirar si ahí está la música de mi bisabuela y no hay varias fotos hay un baúl en el que en el que ella guardaba cosas de simila similibrios lo único que hay es una hoja pequeña en donde aparecen más o menos como los 16 primeros compases donde está la voz y el acompañamiento de piano la voz tampoco tiene una indicación muy profunda sobre si es mezzo, soprano no indica tampoco la coloratura solamente dice voz pero pues por el registro uno asume que es una voz aguda entonces o es un niño o es una mujer claramente y eso es lo único que tengo yo escrito de Teresa Tanco ese fragmento que encontró el bisnieto entre los cajones pero no hay más ese bisnieto es un actor ese bisnieto es un actor Álvaro García sí, 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 yo lo vi en tu nota y yo decía este este lo he visto en en varias varias producciones en Caracol lo lo he visto ahora en Netflix en la serie Pálpito y resultó pues es bisnieto de doña Teresa sí, de hecho Álvaro García quería montar la zarzuela de la bisabuela y había medio conversado ahí con un violinista y otro pianista que yo conozco como para que pudieran hacer el trabajo de recopilación pero se estrellaron con el mismo muro que yo y es donde está la zarzuela completa o sea donde está el resto de esta página incluso me llamaron a mí como preguntando bueno usted tiene el resto no yo tengo esa misma página que fue la que encontró el bisnieto pero no hay nada más escrito y pues mucho menos grabado así que no sabemos cómo suena tampoco lo que sabemos cómo suena es la versión que yo asumo como correcta la lectura que yo hice de esa hoja que encontré y que está publicada en el capítulo que hicimos sobre Teresa Tanco pero pues puede faltar muchas indicaciones porque no había indicaciones de tempo tampoco había mayores indicaciones de dinámica ni de carácter puede haber muchas más cosas alrededor que me estoy perdiendo de la interpretación original porque no están escritas oye eso parece como el cuento de los cazadores del arca perdida pero los cazadores de la zarzuela perdida una maravilla oye ¿quiénes fueron los maestros? ¿cómo fue el proceso de formación de Teresa? ¿quiénes fueron los maestros en Colombia? ¿luego cuando se fue a Europa? ¿con quién estudió? y si es verdad que una persona que no era pianista sino más bien flautista la formó allá en piano eso lo leí yo por ejemplo en la enciclopedia de Gberto Bermúdez Es cierto, es cierto, en este momento se me escapan los nombres puntuales pero yo creo que también se debe mucho a lo que conversábamos hace unos minutos y es que el ejercicio musical de las mujeres en 1800 y pico pues no era tomado en serio entonces como no iba a ser pianista lo que necesitaba era un profesor de música que le enseñara lecciones de ritmo, de armonía, que la hiciera cantar afinado y ya y pues tú sabes mejor que nadie y mejor que yo que los músicos así no sean pianistas saben piano porque el piano se vuelve este mapa en el que uno se ubica en el que incluso pone de guía su instrumento, en el que lo acompaña o sea cualquier músico que se respete tiene nociones básicas de piano y sí, efectivamente el profesor con el que tomó clases aquí en Colombia era un flautista, que yo asumo debió ser algo así como el profesor de música, punto, que el tipo tocara aplaudir a otra cosa y se lo pusieron ahí a Teresa Tan y una de las cosas que tú mencionas ahí que es de las que a mí también me parece bien sorprendente si tú dices con quien estudió fuera, se me escapa el nombre pero el solo hecho de decir estudió fuera es absolutamente relevante porque primero no era muy común que los músicos colombianos salieran del país, ni hombres ni mujeres la formación se daba acá, de hecho las primeras veces que comenzaron a salir pues es toda esta generación en la que está Calvo en la que está Mejía esos son los que comenzaron a salir creo que Calvo no, pero Mejía sí incluso antes incluso antes nosotros tenemos el dato de Manuel María Párraga a mitad de siglo a mitad de siglo que él sí se fue pero Teresa Tan, pues sí, es sorprendente y te tengo el dato pues lo que narran las enciclopedias de estos historiadores los primeros que intentaron narrar la historia de la música en Colombia esos fueron Si no estoy mal Karl Reineck en Leipzig en Alemania y un piensa de apellido Marmontel en París si no estoy mal pues eso será Y como tú lo mencionabas o sea, fue bastante tarde comenzar a salir de Colombia lo cual por supuesto hizo que nuestra música evolucionara porque ellos traían toda la academia europea encima y comenzaron a mezclarla como con ritmos tradicionales nuestros sonidos tradicionales nuestros y eso fue lo que hizo que de alguna manera la música colombiana también tuviera un lugar dentro de la academia pero eso era cosa de hombres entonces a mí siempre me ha impresionado que haya tenido además unos papás no solo solventes sino además como con la mentalidad en la cabeza de decir bueno, sí váyase a estudiar Progresistas sí Para la época muchísimo Sí para que la niña se vaya a estudiar a las Europas Exactamente La niña la niña pues sí luego ella vuelve y empieza a hacer su carrera una gran maestra se casa con un médico se casara con un médico y comerciante que se llamaba Alejandro Herrera y después de eso deja la música Sigue dictando clases Sigue comienza a dictar clases se dicta clases que es a lo que finalmente terminan dedicándose todas las mujeres que tenían algo que ver con la música en esa época es la profesora de piano de los nietos de los niños etcétera pero digamos que un ejercicio profundo grande un montaje obras que queden grabadas o algo parecido a lo que resultó siendo la zarzuela pues no vuelve a haber nunca más y yo me imagino que también es por esa por ese imaginario de pues ya te casaste ¿no? había que tocar piano bordar y cocinar para casarse con un buen tipo y ya te casaste con un buen tipo ya hizo todo lo que está en el manual sí, ya checa todos los puntos bueno por lo menos se aseguró la línea del tiempo para que el señor Álvaro García pudiera existir ¿a qué faceta se le da más importancia en la vida a Teresa Tancó? ¿a su faceta de pianista? ¿a la de compositora? ¿a la de directora? yo la directora por ejemplo lo supe a través de ti no sabía que ella había dirigido yo yo es decir por lo que yo he encontrado como en las investigaciones a lo que más peso le han dado es a su carrera como pianista también porque fue digamos que lo que más pudo desarrollar y también de lo que más hay registro pero a mí me parece que lo realmente admirable para ese entonces era su faceta de compositora porque es que componer no era una cosa que le permitieran a las mujeres ¿no? o sea tú tocas y ya pero componer no porque es que eso es un ejercicio ya muy complejo que requiere otro tipo de formación requiere otras clases entonces me parece súper transgresor que haya comenzado a escribir su música por eso es que son tan pocas las mujeres compositoras en la historia y no solo en la historia colombiana sino en la historia del mundo son muy pocas porque ese ejercicio es un ejercicio absolutamente masculinizado entonces sí claro en la investigación que se ha hecho y que hemos hecho los que la hemos estudiado digamos que yo creo que cada uno tiene un pequeño fragmento de Teresa Tanco y si los juntamos todos tenemos una gran investigación pero por los recursos que hay para investigar sobre eso yo creo que de lo que más data hay y de lo que más información uno encuentra es de su carrera como pianista y es como una Teresa Carreño pero colombiana la Teresa Tanco la Teresa es el equivalente de la Teresa Carreño solo que Teresa Carreño sí tuvo más suerte en su tiempo sí, totalmente bueno y ¿qué otras obras conocemos? yo encontré esa esa polquita esa polca de El Alba las tres de la mañana una obra como tú lo has mencionado una obra realmente para las tertulias y las fiestas en las noches capitalinas burguesas hablamos también de Similibus que está pues está hay que juntarlos por día hay que buscarlos hay que buscarlos por todo lado ¿qué otras cosas se recuerdan de ella? El Alba es parte de un ciclo el Alba esa partitura sí se encuentra y se encuentra completa pues igual es una pieza muy corta incluso hay como ya hay videos en YouTube de eso y todo esa partitura sí se encuentra y es parte de un ciclo que tenía que ver con las distintas horas entonces ella había hecho claro el Alba a las tres de la mañana tenía una para el mediodía otra para el atardecer otra para el final del día creo que son cinco en total de esas cinco la única que que teníamos completa en partitura es es el Alba de las otras alguna vez en 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 Eafit escuché que alguien había había encontrado fragmentos de de la que correspondía como al ocaso como a la media tarde pero pero lo mismo nunca se grabó no teníamos la certeza si estaba completa o si se acababa ahí y de las otras de los otros movimientos de de ese ciclo no sé nada hasta donde yo sé no no se han encontrado ni grabaciones ni partituras así que si nos están viendo y las tienen buenísimo por favor por favor con ponerse en contacto pueden y Álvaro García no tiene más tiene más cositas no Álvaro García tiene muchas fotos como de ella tocando que eso también es sorprendente ¿no? porque estaba en escenarios como ella tocando en distintos escenarios del país en distintos escenarios tiene una tocando creo que es en Austria mejor dicho tiene fotos de ella tocando en vivo dando conciertos lo cual me parece bien chévere como de pensar y de tener ahí en el radar pero de sus partituras de los manuscritos no hay nada que es lo más raro es realmente un personaje que nos perdían en la historia eso sí nos da mucha mucha lástima pero bueno ahí vamos haciendo lo que lo que podemos nosotros en el ensamblar por ejemplo esa piecita le hicimos un arreglo para nuestro objeto en principio era un objeto entonces la hicimos para para el cuarteto de cuerdas ya no planta y hoy nos quedó mucho se transportó un tono arriba para más comodidad pues la piedra está en el mismo entonces transportamos un tono arriba entonces nos quedó muy chévere y nuestro granito de arena para empezar a dar a conocer a doña Teresa te lo has tocado la pieza perdón la pieza la pieza la has tocado completa sí el alba pues sólo esa que es la que se encuentra fácil efectivamente como tú lo decías pues es una pieza sencilla es una forma tripartita básica A B A prima creo que no tiene más de que 50 60 compases menos y es bastante sencilla es una melodía más bien homofónica con acompañamiento casi todo el tiempo pero bueno no por eso deja de ser como como uno de las grandes pruebas de la existencia de TANCO en la historia y bueno ahora las grabaciones que tú mencionas que me parece ideal y maravilloso que se grabe esa música y que uno pueda llegar a ella de alguna manera sí nosotros estamos haciendo pues algo que no es ortodoxo y pues los más puristas dirán hay que grabar en el formato original no nosotros nos tomamos el trabajo de adaptarlo para el examen como para darle otra mirada bueno te invito entonces ahora que que veamos la siguiente nota ya para ir cerrando en torno a la vida de Tereza TANCO y lo que fue la vida musical de las damas en su momento en el siglo XIX a finales del siglo XIX y principios del siglo XIX entonces aquí va la nota las primeras referencias que tenemos de mujeres músicos en Colombia datan desde la década de 1830 principalmente de aquellas pertenecientes a familias aristocráticas o cercanas a las élites de poder estas mujeres recibieron una gran educación con tutores nacionales y extranjeros e incluso algunas de ellas tuvieron la oportunidad de continuar su educación en Europa principalmente en Francia tal fue el caso de Tereza TANCO cordobés quien a pesar de la opinión de la alta sociedad donde resultaba escandaloso que la mujer ejerciera la música profesionalmente se destacó como la música más prominente del siglo XIX en Colombia dentro de su obra se destacan varias obras de carácter religioso la comedia musical simila similibus y música de salón para piano de donde se destaca su pieza El Alba compuesta en estilo de polca la cual escucharemos a continuación esta versión que presentamos es una adaptación de Juan Rodrigo Velásquez para flauta o boe quinteto de cuerdas y piano en estilo de polca Continuamos en nuestra entrevista con Laura María Galindo periodista y pianista hemos disfrutado mucho esta velada con ella ha habido cosas estupendas que nos ha compartido, hemos aprendido muchísimas cosas acerca de Teresa Tanco y nos deja la inquietud acerca de seguir esa investigación y descubrir este personaje que aún está muy oscuro dentro de la historia de la música de Colombia en la nota que tú compartías Laura en pandemia de hace dos años había una cita que tú citabas a un cronista que decía han sonado los primeros acordes y las miradas se fijan en la mágica batuta que dirige la señorita Tanco con tanto aplomo que pudiera hacerlo un consumado maestro eso lo decía cuando cuando se estrenó cuando estrenó cuando estrenó en la casa la zarzuela sin milas y milibus que nos lleva a reflexionar la cita que mencionas del cronista Urdaneta y yo se un rayo la 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 frase con tanto aplomo que pudiera hacerlo un consumado maestro sí totalmente totalmente eso es de papel periódico ilustrado que era la revista de la época y y efectivamente pues imagínate dónde está el rasero con tanto aplomo como podría hacerlo un hombre nadie pensaba para ese entonces que hombres y mujeres estuvieran a la misma altura y que la labor musical que hacía un hombre que podía ser como director Oro como intérprete la pudiera ser una mujer pues porque estaba subordinada porque estaba mucho más abajo entonces es era sorprendente para ellos ver que la batuta de primero la batuta de lo que estaba sonando estaba en una mano femenina y segundo que estaba funcionando perfectamente no eso era algo absolutamente inesperado es guardando las proporciones y la salvedad como cuando a la a la goleadora de la selección femenina de fútbol le dicen que es la versión femenina de Falcao que es como claro tú asumes que no va a jugar jamás al nivel de un hombre te sorprendes cuando ves que es tan buena y dices pucha tu comparación es casi como Falcao Catalina Usme Catalina Usme cierto si la Falcao la Falcao también también allá de Medellín nada si no es porque quiero ser medio paisa es que la gente chévere está allá yo yo me casé con una bogotanita ¿sabías eso? ¿ah sí? ella vive acá Medellín ajá bueno bueno puntos puntos para Bogotá puntos puntos el caso ahí es que claro el rasero era eso y la desigualdad de oportunidades era tan grande que no que no no había chance de que se acercara medianamente al trabajo de un hombre incluso lo más chistoso de ahí es que el cronista lo dice como un elogio ¿no? como wow suenas o sea casi casi te suena como la de un hombre eres brillante entonces es como un todavía o sea has encontrado que todavía se afirma algo así hoy en día cuando las mujeres ya han logrado ir conquistando tantas batallas como parecer pues en la interpretación ni hablar como compositoras y directoras todavía se suele has encontrado en la crítica todavía ese tipo de aseveraciones ya no le pasa tanto a las intérpretes pero les pasa mucho a las directoras digamos que ya estamos más acostumbrados a ver mujeres solistas ¿no? y buenas mujeres solistas bueno incluso hay un caso ahí en particular del que ahorita podemos conversar pero lo noto más como en las mujeres directoras cuando las entrevistan cuando hacen crónicas de cómo se ven dirigiendo entonces hay un excesivo cuidado de narrar cómo van vestidas de si tienen falda de si no tienen falda de si los tacones pisan el escenario yo no no he leído la primera crónica de un concierto dirigido por un hombre que diga como no sé sus zapatos el traje de Lang 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 salió con un con un exacto tenía 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 un Louis Vuitton y tenía un Dior y unos zapatos perragamo que pisaron eso eso no no ocurre pero por ejemplo cuando dirige Lina Gómez Granados ¿no? ahí sí todo el mundo está pendiente de la de la crónica y de contar cómo está vestida de hecho el chisme hace unos dos años poquito menos era saber si estaba embarazada o no ¿no? cuando estaba concursando en la maestranza porque que posiblemente estaba embarazada o sea nunca he visto que ocurra lo mismo en un hombre y digamos que ahí y lo digo con todo el dolor la culpa también es de los periodistas que no saben narrar ese tipo de cosas y que van creando una brecha de género enorme en la manera en como cuentan las historias que tienen que ver con hombres y las historias que tienen que ver con mujeres en la música a Ligia Amadío cuando tomó la Pilarmónica de Bogotá en una emisora de radio le preguntaron que qué se sentía dirigir una orquesta como la Pilarmónica haciendo mujer pues Ligia Amadío se quedó callada pues no es que no sé cómo la dirige un hombre porque no ha estado en los zapatos de otra persona entonces pues no entiendo su pregunta a Marina Aslo alguna vez iba iba ella cuenta que fue hace bastantes años pero pues digamos que yo creo que el prejuicio sigue vigente y cuando ella dijo I am the conductor la pregunta de la gente fue oh I love trains are you one of those? I entonces imagínate para ellos era más fácil pensar que manejaba que era un chofer pues porque conductor pues sí claro claro porque manejaba que manejaba un medio de transporte a que estaba al frente de una orquesta y los sesgos pues son gigantescos por ahí la maestra Cecilia tiene un montón de anécdotas no tan placenteras de cuando dirigió en Bogotá la primera vez que dirigió era un casi que tuvo que hacer un montaje sin tubo porque el tubista no quería tocar habían hecho apuestas de que ese concierto se caía son cosas que todavía se vuelven complicadas el hecho de que haya tantos summer camps de verano solo para mujeres de que exista la necesidad por ejemplo de que directoras como Marina Aslo creen sus cursos de verano con becas y demás y que sean exclusivamente para mujeres pues también muestran como el sesgo tan gigantesco que hay no tienen las mismas oportunidades así que tenemos que abrírselas por otro lado o que tengamos que hacer ciclos de obras de mujeres exactamente claro en un autopía en un mundo ideal pues uno hace ciclos de compositores punto de compositores colombianos pero es que hay tan pocas mujeres y las conocen tan poco que es necesario abrirles esos espacios y visualizarlas porque si no nunca vamos a cerrar esa brecha y en la medida en que yo creo que lo clave de estos ejercicios como el que estamos haciendo nosotros acá como el que llevan haciendo ustedes tanto tiempo alrededor de la de la música compuesta por mujeres es que en la medida en que uno aprende a contarlo y la gente lo conoce se vuelve una posibilidad latente para el que viene después si yo jamás he escuchado de una mujer componiendo música a mí jamás se me va a ocurrir que yo puedo componer música y que una mujer puede ser compositor pero cuando yo crezco y veo que no solo es Mozart, Bach Beethoven Stravinsky todos hombres llenos de testosterona sino que también hay un montón de mujeres que han hecho música tanto en Colombia como en Europa pues ese mundo de posibilidades también se vuelve tangible para mí y esa es la forma de ir disminuyendo esa brecha de género tan gigantesca ¿Y qué sientes o qué posición asumes frente a todo esto? ¿Crees que todavía hay un largo camino por recorrer o hemos ya ganado muchas batallas ¿Cuál es tu postura frente a todo lo que se está ahora movilizando en torno a visibilizar a las mujeres? No, sin lugar a dudas yo creo que hemos avanzado pero cantidades o sea comenzando porque rompimos los primeros vetos que es que sea legal que la mujer entre a la universidad estudie música que sea legal que toquen una orquesta porque hasta antes de la guerra y que se murieran la mitad de los hombres que tuvieron que ir al frente las mujeres no podían tocar en orquestas profesionales sino en esas orquestas como de los cafés de los restaurantes las que se llamaban como de segunda categoría y como se quedaron sin nombres pues trajeron orquestas para tocar pero que en este momento eso sea legal que absolutamente los derechos estén a la par por lo menos en oportunidades ya me parece un avance gigantesco lo que sí me parece que todavía está un poco lejos y creo que también responde como al mismo proceso de evolución de la historia es que exista una paridad entre el ejercicio de hombres y mujeres en la composición en la docencia en la interpretación en el periodismo en todo lo que tiene que ver con música pero claro si uno se pone a pensar hay hombres haciendo música de manera profesional desde qué sé yo 1600 algo incluso yendo a la universidad desde 1800 y pico pero las primeras mujeres comenzaron a ir en la segunda mitad del siglo XX entonces por supuesto que va a haber más desarrollo de música escrita por hombres que por mujeres o grabada por hombres que por mujeres porque durante muchos años fueron solo hombres haciendo música y es también esa la razón por la que en este momento son más pero por ejemplo si uno mira las cifras que tenemos acá en Colombia si tú miras las orquestas profesionales que son seis solamente el 40% ni siquiera como el 38 punto algo por ciento son mujeres no están exactamente igual y además no están en todas las cuerdas la mayoría de mujeres está en los violines en las violas algunas en los celos y son muy pocas las mujeres que están por ejemplo en los instrumentos de metal o que son incluso cabeza de fila en las líneas que tienen que ver con ese tipo de instrumentos con metales con percusión eso casi siempre está a cargo de los hombres parece un detalle menor pero cuando uno piensa en toda la historia que cargamos y en todas las consecuencias que puede tener en un futuro pues se vuelve significativo lo mismo ocurre en el ejercicio del periodismo musical quienes son los grandes autores de estos artículos que investigan que hablan que publican quienes son las voces autorizadas si uno mira también hay muy pocas mujeres casi todos son hombres y son ellos los que hablan los que hacen la crítica los que dan contexto las razones las mismas pero sí creo que aunque hemos avanzado una cantidad y pues menos mal todavía estamos lejitos ok bueno y que otras mujeres compositores o bueno esto esto haciéndole caso a Melissa a Melissa Vargas que nos hacía corrección no dice mujeres compositoras porque estás haciendo una traducción literal del inglés Women Composers porque ellos sí necesitan hacer la diferencia nosotros no ¿qué otras compositoras hay aún por descubrir de esa época de Teresa Tanco del siglo XIX principios del XX me hablabas de Maruja Inestrosa ¿qué otras mujeres de esa época? bueno de Maruja Inestrosa hay un trabajo bien interesante ya hecho por un musicólogo de la Javeriana que Luis Gabriel Mesa se llama que tiene incluso un documental en el que grabó varias cosas de su vida y un concierto que ella escribió para piano y orquesta y esa grabación está pero Maruja Inestrosa tiene algo también muy poderoso que vale la pena como escudriñar y es que por ejemplo El Cafetero que es una de sus obras es de las más grabadas en Colombia o sea creo que la han versionado más de 52 veces según la última estadística que yo consulté y por ese lado no nos hemos ido una cosa es si las mujeres compositoras pero otras son las mujeres que se graban que componen y se graban y que no siempre se graban en la voz de ellas mismas sino luego hay más orquestas que lo trabajan y para la época de Maruja Inestrosa eso era imposible en las emisoras en la biografía de Mesa dice que le enrollaban la partitura le pegaban en la cabeza y le decían no déjale eso a los hombres tú vete para la casa entonces pues el solo hecho de grabarla ya es enorme y me parece que ese es uno de los como de los temas que a mí me gustaría investigar y en los que me gustaría enfocarme no solo por el lado de Maruja sino de todas las mujeres que compusieron pero no grabaron a nombre propio sino que esa música quedó ahí y la grabaron luego algo también como lo que le pasó a este forero en su momento hizo varias canciones hizo mucha música y no toda está grabada en su voz hay muchas grabadas en voz de otros que no se reconocen así yo creo que dentro de la música folclórica también vale la pena como de la música folclórica y tradicional mirar qué se ha hecho y cuáles son las mujeres que están presentes a través de otros Otras compositoras de pronto que estén por ahí oscuras algún otro nombre que te venga a la cabeza Colombiano Sí de esa época alguna otra No, de esa época no sé es decir que no se haya hecho yo creo que ya están marcadas como las las que hemos encontrado y las que hemos reconocido el resto está por explorar pero yo tengo la idea de que en esa generación de Teresa Tanco debió haber más con cosas así lo que pasa es que la música no claro como hablábamos de la falta de registro escrito de esas cosas es difícil llegar a ellas pero si estaba Teresa Tanco debía haber más de pronto no a la misma altura y con el mismo talento pero también haciendo cosas Sí y de pronto no limitándose solamente a Bogotá sino hay un largo camino también por hacer en las regiones aquí en Medellín en Cali el resto del país pues Maruján y Estrada no era no era de pasto ¿cierto? ¿Ella no era? ¿Era de pasto? Pasto todo lo que hay por hacer bueno al estudiar como has estudiado a Teresa Tanco ¿qué cambió en ti como músico como periodista como investigadora ¿qué cambió en tu vida? pues hay algo digamos que cuando yo converso con otras mujeres más sabias que yo y más musicólogas que yo y más investigadoras que yo en lo que coincidimos todas y es algo que Marcia Citron llama el complejo de autoría y es que digamos que por default las mujeres crecemos en una sociedad en la que estamos obligadas a probar que sí podemos algo que no tiene que hacer un hombre del hombre se intuye que puede entonces por ejemplo cuando una mujer escribe una pieza musical tiene todavía algo atrás que le dice si será buena será que si la presento será que si puedo y esto esto ocurre en este momento pero hace unos años llegaba al punto en el que las firmaban con otro nombre o en el que por ejemplo lo que pasaba con Fanny Mendelsohn que firmaba F. Mendelsohn así no sabían si era ella o el hermano entonces a estas alturas de la vida no sabemos exactamente cuántas cosas son de Félix y cuántas cosas son de Fanny Mendelsohn pero ese complejo que se crea de mis habilidades son inferiores yo creo que sí sigue vivo y que sí nos marca no solo a las mujeres en la música sino a las mujeres en cualquier otro ejercicio creativo entonces el encontrar referentes como Teresa Tanco que se vuelve en oferta de estudio como Alma Mahler como Hildegarda von Bingen que es una de esas que estudian desde hace mil años como Wendy Carlos como bueno en fin como todas estas personas que fueron mujeres en una época en la que supuestamente las mujeres no hacían nada y son contadas por la historia porque dejaron algo valioso para la posteridad que la música académica hecha durante tantos años por hombres dice esto vale la pena rescatarlo y tenerlo en mi radar pues en mi historia porque construye de alguna manera le va tumbando a uno ese complejo de autoría entonces uno como creador de lo que sea de música de contenidos de historias también va ganando confianza bueno pues es es algo realmente digamos una carga con la que lastimosamente o más bien un complejo que hay que luchar por superar y por sanar finalmente y ya para cerrar Laura ¿qué tenemos que hacer desde la educación para para superar esas desigualdades aún presentes y como lo decías para superar y sanar ese ese complejo de 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 intruso de intrusa de tal manera que que las mujeres se perciban a sí mismas como como absolutamente iguales desde el sí mismo y obviamente trabajar desde desde la sociedad ¿qué hay que hacer? yo creo que lo básico es incluirlas en el corpus cuando yo estudié música y no estamos hablando de de muchos años atrás yo comencé a estudiar música en el 2008 9 solamente estudiaba hombres el libro de gramática era Walter Piston el referente de estudiar literatura eran las jugas de Bach el libro de Solfeo era el de Pozoli que también era hombre las piezas que montábamos en coro siempre eran de autores masculinos absolutamente todas el requiem de Duruflé las cosas para coro femenino en fin entonces no había mujeres en la biografía que yo estudiaba no las encontraba por ninguna parte en ese momento las intérpretes sí eran digamos que de una algo más 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 popular era más fácil encontrar intérpretes y eso sí ocurría como no esta versión que toca Yuya Wang que tocó Martha Gargrich esta versión de bueno no sé de Helen Guillemot en fin como que en eso sí pero en el ámbito académico de esta persona pensó la música este tratado de armonía lo hizo tal persona estas obras que vamos a estudiar hoy sobre el barroco son de o estas obras del siglo XX son de no hay mujeres y yo creo que en la medida en que uno puede estudiar otras mujeres y las incluye pues primero les encuentra el valor a su trabajo lo cual ya es un aporte gigantesco a la cultura y al estudio y a la música misma y por otro lado lo que yo te decía uno comienza a encontrar referentes y comienza a ver ese reflejo de cosas que le permiten pensarse de otras maneras bueno pues tenemos que hacer la labor desde el aula de clase desde la clase de armonía la clase de solfeo la clase de historia bueno y a nuestros alumnos tenemos que ponerle también hacer un rastreo de obras también para nuestros instrumentos y irlo incluyendo dentro del pensum bueno Laura pues ha sido un placer un placer enorme y muchas gracias por sacarnos el tema de ese tiempo dentro de la agenda de televisión tan tan apretada que debes tener de verdad aprendimos mucho el día de hoy y gracias por compartir el conocimiento de manera tan generosa no a ustedes muchísimas gracias de verdad que fue un espacio bastante interesante yo también aprendí mucho y me quedo con muchas ganas de oír todos los proyectos que tienen ya armados porque si me parece valiosísimo ese trabajo y nada es un gusto es un gusto bueno pues nos vamos despidiendo esta fue una transmisión que realizamos en alianza entre el ensamblear COOP y el Banco de la República CD Medellín el Centro Cultural del Banco de la República CD Medellín agradecemos a nuestros aliados estratégicos a la Escuela Sinfónica de Antioquia y al Laboratorio Clínico Hematológico de Medellín a nuestros oyentes y a nuestros espectadores nuestros como se diría nuestros dientes de YouTube muchísimas gracias por acompañarnos sigan atentos a nuestra programación este año estamos llevando a cabo nuestra temporada dedicada a música y naturaleza de igual manera también estamos desarrollando esta serie de transmisiones en vivo cuyo eje temático es la mujer en la historia de la música con énfasis en las mujeres colombianas y en Latinoamérica nuestra próxima transmisión tendrá como tema la importancia de la educación de género más bien el enfoque de género en la educación musical desde la primera infancia también tendremos transmisiones en vivo dedicadas a nuestra temática de concepto temporal música y naturaleza entonces siendo no siendo más pues nos despedimos y hasta la próxima mi nombre es Andrés Benavides soy flautista conferencista e investigador del ensambler cop y gracias por acompañarnos bueno Andrés muchas gracias Andrés quieres un dato coctelero para los que nos están viendo dato coctelero por favor tú sabías quién era el pretendiente de Teresa Tanco antes de que se casara con Alejandro Herrera quién era Rafael Pombo y Rafael Pombo cuando Teresa Tanco se casó pues como mal perdedor que debía ser porque esa gente tan exitosa siempre es mal perdedor le publicó un poema que decía algo sordo estuve yo al ritual requerimiento de si hubiese impedimiento dígalo el que lo advirtió que a no estarlo no callar nada en objeto respondo al reto con una objeción muy obvia hay pluralidad de novia contra unidad de sujeto que elegancia mucha vieja para usted oiga dejé algo bueno con ese dato coctelero y matón nos despedimos y cerramos nuestra transmisión muchísimas gracias Laura a ustedes gracias gracias